Muy buenas tardes. Agradezco a todos los presentes por su asistencia a esta ponencia magistral e inclusión de personas con discapacidad en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sean bienvenidos nuevamente. Agradezco a mis compañeros diputados que ahí se encuentran, especialmente al diputado Hernán Villatoro, que hizo el favor de acercarse con nosotros a esta ponencia. Agradezco también la asistencia de la maestra Claudette, que viene en representación de nuestro gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González. Muchísimas gracias, maestra. A la doctora María Cristina Coronado Cruz, directora del ICAT. Al doctor Gediel Matos Villanueva, que viene en representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín. Muchísimas gracias, doctor. A la doctora Luz María Abushabki, en representación de la maestra Ana Isabel Vázquez Jiménez, secretaria de Educación. Muchísimas gracias, maestra, doctora. También agradecer a nuestros galardonados que hoy se encuentran en este evento. A la licenciada Tricia López Ibarra. Al licenciado Raúl Briceño May. Al licenciado Emiliano Antonio Herrera Cuevas. Al doctor Ángel Ricardo May Aldecua. Al licenciado Julián Navarrete Parrao. Y también agradecer que nos acompañen a este evento la maestra Flora María Casanova Ramírez. Al licenciado Guadalupe Cajún Cham, en representación de la señora Marta Silva Martínez, directora del Sistema Quintana Rooza de Comunicación Social. Al licenciado Fernando Méndez Santiago, director general del Instituto Quintana Rooza de la Juventud. A la maestra Mariana Sánchez Buitrón, en representación del director del Centro Regional de Educación Normal, Javier Rojo Gómez. A la licenciada Judit Araceli Cornelio Ramos, que viene como directora del Registro de Víctimas de la SABECRO. En representación de la maestra Carla Patricia Rivero González. Al maestro Sixto González Utrera, director jurídico de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En representación de la licenciada Catalina Sarbelia Portillo Navarro. A la maestra Landi Ester Ortega Ceballos, directora del Área de Empoderamiento y Desarrollo Sustentable de las Mujeres. En representación de la doctora Silvia Damián López, directora general del Instituto Quintana Rooza de la Mujer. A la maestra Ana Bárbara Viera Clarke, jefa del Departamento de Formación y Capacitación de la COJUDEC. En representación del licenciado Jesús Antonio López Pinzón. Al licenciado Primitivo Alonso Cervera. A la maestra Andrea Mayoral Bravo. Al licenciado José Millán Salazar. Al maestro Manuel Jesús Raigoz Alcocer. Y a la profesora Ana María Lazueta Xish. Quiero agradecer también, muy en especial, a nuestra ponente Blanca Estela Espinoza Peregrino, consultora en inclusión laboral especialista en educación, por estar hoy para compartir su conocimiento y experiencia en la inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Considerar que la discapacidad se encuentra lejos de presentarse en la vida de las personas es desconocer que debemos atender a toda la discapacidad. Las discapacidades, entendidas por su definición en México según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación. Es la consecuencia de la presencia para poder interactuar con las barreras que le impone el entorno social. La discapacidad se puede presentar desde el nacimiento, por un padecimiento de salud, por un accidente o por la edad, manifestándose de la siguiente manera. Discapacidad física, motriz, discapacidad visual, discapacidad del habla, discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, discapacidad intelectual. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial del año 2011, más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Y los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020 en el Estado de Quintana Roo, hay 241 mil 795 personas con discapacidad, lo que representa el 13% de la población total en el Estado. El mayor porcentaje de personas con alguna limitación en la actividad se concentra en los municipios de Benito Juárez y en Otompe Blanco. Con base a esa realidad estadística, es que se puede fomentar la plena integración y desarrollo de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida. En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población adulta es mucho más susceptible o mayor riesgo de tener algún momento de exhibida alguna discapacidad y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer y los trastornos de la salud mental. Es necesario que las autoridades, cada una desde su trinchera, pues responsabilizarse para desarrollar políticas públicas y leyes que continúen armonizando las acciones afirmativas positivas para lograr una mayor inclusión de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos a esta ponencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias.